Vamos a bajar la cruz, aquí, donde está ella. Bájala para que pueda la gente tomar agua. Vamos a bajarla. Bien, bien. Gracias, gracias. Dios les bendiga grandemente. Y les explica sus bendiciones. Pues para toda la gente que nos ve, que los apoyen, que apoyen a la caravana. Gracias, gracias. Dios les bendiga grandemente. Nosotros no podremos pagarle, pero el Creador, el que está arriba, sí dice la palabra que al pobre da, a él le presta. Y Dios bendiga sus manos y Dios bendiga a este pueblo grandemente. Gracias por el amor que tienen. Pues no los miran como inmigrantes, sino como hermanos. Gracias. Es algo que dice la palabra, amados unos con otros, como yo es amado. Y gracias porque ustedes lo están haciendo. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la cruz. Gracias, 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 gracias. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso a México. Gracias. 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 Muchas necesidades. Gracias. 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 ¿Cómo está la frontera de Estados Unidos? Gracias. 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 Gracias por esa amable atención que han tenido con nosotros y se lo damos al pueblo mexicano. Gracias. Son unos ángeles para nosotros en este momento verdaderamente. Gracias. 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 Que los mantenga siempre libre de todo desastre y además de todo que siempre les tenga abundancia a este pueblo y prosperidad. Gracias a este pueblo y prosperidad. Gracias por todo. Adelante. Ánimo. ¿De dónde nos visitas? De Venezuela. Venezuela. Ánimo. ¿Qué tal? Cansados. La fatiga. Bien recibido. Cansados. Pero vamos con la bendición de Papá Dios. Vamos hacia adelante. Colombia. Gracias. México. Gracias por el apoyo. Vuelve a suerte. Llega. Adelante. Vuelve a suerte. Saludos, salud. Saludos. Fuerza. a sombrear un ratito ¿De dónde nos visitan? Cuba Cuba, Venezuela, Nicaragua, Salvador Venezuela, Caracas, saludos Colombia ¿De varios países? De varios países, Angola Hay Angola, hay Aitian, Congolese De todos los países ¿Se dirige para dónde? Bueno, mucho para la frontera Nosotros, papás, somos cubanos Tenemos acceso a hacer una aplicación Nos vamos a tirar una aplicación Y así pasamos Porque los derechos humanos Nos dejan pasar a nosotros, los cubanos Ánimo Igual, ya cansados Tanto viaje Ya cansados tanto de caminar De Colombia, de Colombia Colombia Vamos a ver si llegamos a Oaxaca Hoy, este día, sí, sí llegan Yo creo que sí Faltan 30 kilómetros ¿Todavía 30 kilómetros? ¿Llegamos? ¿Cinco horas? No llegamos No llegamos Hoy no llegamos ¿Qué? Hace cuatro horas Encovierten En ocho ya Ya la gente va cansada Si viene mucho niño Ya uno viene quemado Porque todos los días Todos los días Este trajito ¿Ya qué tiempo llevan de viaje? De viaje Algunos tienen tres meses Algunos tienen dos meses Yo voy a cumplir un mes Tres meses que salí de Colombia Pero aquí Con la voluntad de Dios Primero él Después nosotros Y agradecido con el pueblo mexicano Los señores Argentes La policía nacional Todo la Cruz Roja Los que nos han colaborado En este medio Y para qué agradecido Vamos sufriendo porque Digamos Esto es buscado por nosotros mismos Pero contentos Porque también nos están abriendo Las puertas Ya No nos han negado nada Hemos tenido todo Lo suficiente Vitamina Comida Agua Y para qué Excelente La gente mexicana Se ha portado buena Sí, súper, súper, súper El pueblo mexicano Excelente Muy excelente Ninguno de inmigrantes De estos Que venimos de muchos países Nos sentimos discontentos Al contrario Agradecido Con el pueblo mexicano Con todo Sí Y la policía nacional Todo Todo Los que están pendientes De uno Todo Para qué Pues ánimo Y mucha fuerza Bueno, gracias Pues así es Vienen de diferentes países Y pues Agradecen a la gente mexicana Que se ha portado bien Chido con ellos Y pues Yo creo que como ser humano Pues Así debemos Debemos ayudarnos unos a otros Porque pues todos tenemos necesidades Y todos tenemos Fuerza de voluntad De seguir adelante Mucha gente Mucha gente Niños Jóvenes Personas grandes Personas Ya muy grandes Y pero pues La idea es Seguir adelante Por un mejor futuro Cada quien conoce Sus necesidades Porque salieron de su país Pero pues Nosotros como mexicanos O como seres humanos Pues debemos apoyarnos Unos a otros Los caras Las caras Y La Y Las caras Y Y Y Y Y Y Y Y son tomatillos tan buenos esta es una tierra agricultora de acá toda esta zona San Antonino se llama el padre ya estaba anunciando desde que día bueno para cosechar mira milpa bien bueno pero pues ahora hay otro problema el agua el agua es lo que la tierra es buena si y de donde vienen ahorita yo soy de Honduras de Honduras de Honduras soy y ya cuantos meses viajando ahorita bueno yo en realidad tengo como un mes un mes si como un mes no pues esta buena esta dura la fatiga si si Honduras pero vamos adelante vamos a ver que dice Dios perfecto perfecto ¡ay completamenteOh! ella se cambió la vez jaja 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 no 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 jaja 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 jaja